Muy buenas amigos, empezamos con el siguiente video No, es que tengo que echar fuerza No, no tengo que echar fuerza Ya me dolió No hombre, es suave Traspasó el palo Está bueno Wicho, dale Está muy delgado Tomo Esperate Este ya me ardió demasiado Ya le vas a cagar Mira, ni lo viste Correlo El mundito El mundito El mundito El mundito El mundito Ay 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 Para ya que el patojito que se pegue con una pistola De En los meros compadres Ay Sáquenselo Sáquenselo al burro No, está muy duro Yo te lo saco, a ver si no puede Que te lo saque el gato Que te lo saque el gato Ay 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 Pero enséñame la cámara Pero no vas a pegar así No, no, así Estiralo así Estiralo así No, no, no Mirate esas cosas Así sacas Así sacas el gato De esa forma y te lo hacen de la otra Mira, aquí sale más fácil Te voy a decir algo No, mirá, mirá Ay Ay No No Que te peguen Si, ahí sale más fácil Aquí casi no se pegan No, no te salió Y aquí No, no Mira, aquí sale más fácil No, no, no Mira Mira, mira Ay No, mira Ay 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 Se fue Ay Ay Mucha que feo ese Ay 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 Saca el gato No, él me estaba diciendo Burro, ¿Qué tal si se llama el show de Quiero Ser Un Hombre? Quiero Ser Un Hombre Ay Un hombre Quiero Ser Ay Es que no me sale la voz Yo voy a empezar a cantar Que Perra Que Perra Que Perra Quiero ser un hombre Quiero ser un hombre Ay No me sale la voz Que Perra Que Perra Que Perra Mía ¿Cómo iba Marco? Así fuera hecho, pero siquiera lo pegó. Marco, te voy a enseñar a ser una perra, ¿verdad? Hoy que hice ese huevo, te voy a enseñar a ser una perra, ¿verdad? Muchachos, aquí mis amigos, estamos viendo. No, muchachos, aquí todos somos hombres. Eso es cuando llegan el de julio. Mira, pues. Se culpió la espada. Aquí todos somos hombres, pero ¿saben qué? Lo que pasa es que yo no sé, pero el burro no puede fingir ser hueco. A él cuando le pones vestido se ve puro hueco, pero ya cuando lo mide así como que... No puede. No, no, él no menea la cadera, no hace el mate así, ¿eh? Muchachos, estamos a uno aquí, le damos vuelta a esta cosa. ¡Ajá, eso estaba pensando! Muchachos, ¿saben qué van a hacer? Bueno, eso para ponerle esa rueda a rastrarnos. Yo lo clavé rápido. Miren, muchachos, está clavado, miren. Ahorita voy a decir, Wicho, que onda muy chava va a ser, Wicho, que onda muy chava va a ser. Hay un jocote, miren. Espérate, ahorita vamos a arreglar esto. Bueno, muchachos, creo que vamos a hacer una comidiviris aquí. Este, así que, para estrenar, digamos, el horno y darle algo de comer ahí a un menito, porque yo creo que tiene hambre. No pasa nada. Entonces... Dice que ya desayunó, pero ya es hora de ir casi a la noche. Ajá. Gracias, hombre. Entonces, vamos a preparar algo ahí para dar algo. Vamos a preparar algo. ¡RICO! Va a ser algo sencillo, pero rico, así que nos vemos. Gracias. Digo, no, vamos a continuar en el siguiente video. Vamos a continuar en el siguiente video. Ya comencé. Miren, muchachos, yo solo yo miro cómo trabaja Mayno y yo huevoneo. Lo bueno es que aquí sí pueden comentar, dijo Marco. ¿Ah, sí? Ay, todos, mano, pueden comentar. Don Benito ya vino a ver cómo, cómo, a su tamaño va, a su altura. ¿Qué es esto para meter la cabeza? Y yo, Benito, no voy a decir. Es un polletón y llamamos a Don Benito para que miremos dónde le va a llegar a él. Entonces vino Don Benito y le tomamos la medida. Ah, tengo que medir para ver si le va a quedar cabal a él. Y sí, ahí ya sabemos cómo va a ser la medida. Más o menos. Él lo pidió así, ¿ve? Donde llegué aquí, dijo. Ah, bueno. Ah, la Yasi y el Magui fueron a traer cosas, ¿verdad? Ah, sí. Porque le vamos, como dijimos, que le íbamos a preparar una comida a Don Benito. ¿Qué? Mira, pues, ¿qué harías? No, Magui. ¿Qué harías? Ajá. En algún dado caso. Ay, mira, se acabó la carga. ¿Quién? La Yasi te quitaba tu nombre. Ay, sí. Espérate, Chon. A mi propia hermana. ¿Tu propia hermana te quitaba? No, Magui, digamos, Magui no es tu novio, pero ya van que tenés un novio y te lo quitara. O sea, cuando miras, es tu novio y tu novio te dice que ya no quiere nada con vos. La chiqui le pega a la Yasi. Ah, solo le torteo la cara al hombre. ¿Por qué? Ah, porque me cae mal. ¿Ya aquí vos, qué sabes? Y... La niña te quita, digamos, tu novio. O sea, todo bien, digamos, mi amor y todo así va. Y ya lo miras algo medio extraño, así como que no muy ya con vos. Te dice, fíjate que ya aquí ya no quiero seguir contigo porque ya me enamoré de otra. Todo así va. Ah, pero vos no sabes quién es, vos decís así, te cayó mal y todo. Ay, yo enfocando aquí atrás, Araya, aquí estoy. Van a decir que ahora ando enfocándolas como sea. Un momento después te enteraste. Lo que pasa es que me viene a poner aquí porque ya no se mira muy bien. Pero mira, Chiqui, la gente está diciendo nada. No, pero los suscriptores iban a decir. Solo porque ella está así, le dice que... Dale, va a decir. ¿Tienes falta la Daniela? Sí. O sea, la Daniela sabiendo que... Sabiendo que es mi novio y ella le dé chance. 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 O sea, le dio... Media vez le dio entrada y se va. Se dice uno y el otro dice entrada. Entrada, dije yo. No, porque le dio chance sabiendo que era mi novio. Yo le tenía que decir que no porque... Ah, del coraje de pegar a los dos mejor. Y si te dice todo modo, hermanita linda para todos. Marcos, escarpá, pues. No, es que mira, Pez, que ahí estaba un Benito y fácilmente le... No, y aquí porque de ahí encontraste uno mejor. No, no, Benito, no, se preocupa. Ese no es hombre, por eso. Me río, hermanito. Ah, pues sí, aquí le pegaras entonces a la... ¿Cómo se llama, a tu hermana? No le pego. O sea, a ver. Yo creo que sí le dan su buen comentario a que se le quite la maña. Sí. Burro, ¿no te pases algo? Para que... Ah, sí, yo le pego. Yo a los dos le pegaría. No, también. Para que los dos se vayan juntos. Para que aprendan. Por siempre. Para que aprendan a no... ¿Y cómo sería que después llegue a tu casa por la gaminera, digamos? Ay, mi mamá no lo deja. Mira. No, que no le des permiso a decir ahí aquí. Hasta como digo yo a mi mamá. No, pero pongamos si él ya fue ahí con vos a hablar y que te quiere y bla, bla, bla. Y después va por la dana y por la cara y mi mamá le dan su supo en cuenta, digo yo. Para que aprendan a ser hombre, dejan a hacer un enferiego. Eso es supuestamente que te lo quita. Y si fue tu novio, terminaron y unos cinco meses después habla con la dana. ¿Cómo te sentís así con ti? Ah, se siente el paz. Ah, es que es mi novio y llega hasta a pedirlo. Y no así como quien dice. ¿Se va a casar? No para casar, sino como quien dice el padre. Pero sí para dar que dando permiso con ella como está el blanco panorama. Va, que como, digamos que blanco haya sido tu novio, digamos. Mirala, Jackie, hasta como le dice, como quien dice tirándomelo a mí. Para la cara, ni siquiera pegando en vos andaba. Se queda viendo, mira. No, yo estaba... Yo no vi nada, burro. Yo tampoco. Díselo, ¿qué estás hablando, vi? ¿Cómo se me tirándomelo a mí? Ya que me lo tira, amigo. Sí, pero de qué, 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 qué. Ni que fuera una gran decepción para burro. Así como la dana. Ni bien terminó con burro y anda socando otro. Jackie, Jackie, pero mira. Mira, él te fue infiel como unas 20 veces. Mira, dice, ni antes, mira. ¿Qué harías? Ey, se vuelve a caer esta cosa. ¿Y qué dice? No me gusta cómo se cae. Ah, si mi novio fue... Es mañoso, digamos. Vos lo conoces que es mañoso. Ay, entonces le dijo que lo deje. Un claro ejemplo, así como yo andaba en aquellos tiempos. No sé que se vaya a romper los tiempos. Si no, que si no hace caso, pues que se vaya. Si no andaba en aquellos tiempos, así. Y fuera así a pie por la dana. Lo corto grabado es que voy a traer mi jugo. O sea que ya al instante termina con vos y después anda con otra. Marcos, ¿hace esa línea? Pero no sé si ahí va a dar. Sí, también. Ahí va. No, hombre, porque hay que medir. Ya lo medí. Ahí termina, ve, donde termina ese, el hoyo ese. Aquí ve. No más para atrás. Ahí. Ahí el hoyo. Mira cómo se rompe el dedo. Todos quisieron un hombre como ese. Yo no dije que quería un marido. Todos quisieron un hombre como ese, especialmente Gerardo, Neco. Marcos, dale duro, pues. Abelino. Mira cómo se cae. Sí, porque no está estirado esta cosa, ve. Ahorita ya no se va a caer nunca más. No, ya se va a caer. Dice que hay que hacer el fresco para que... Cómo no se va a caer, chiquis, si vos lo tenés... No le has aflojado esto, ve. No, burro, ¿dónde te sales? Como dice en el meme, cállate, a ti no te sales. Mira nada escarbo. Sí. No, mira, Marco. Nada, escarbo. Esos dos twists y va a echar fuerza ahí, mira. Bueno, muchachos, yo creo que voy a dejar este video por aquí. Porque aquí hemos llegado a la final. Así que nos vemos. Ahorita que terminamos de hacer esta cocinita, vamos a empezar con una comida bien rica. Así que espero que se queden para... No sé si lo vamos a hacer en la misma serie. Digamos, como esta es una serie del polletón, el otro va a ser una comida como estrenando la cocina. Así que no sé si se va a subir... Todo seguido, como 1, 2, 3, 4. O solo como 1, 2. Y luego comienza otra vez como 1, 2 y algo así. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Muy saludo. Estamos en el siguiente video. ¡Gracias!